En este video voy a enseñarles como crear una aplicación sencilla de HTML, CSS y JavaScript que utiliza Firebase como backend Vamos a crear una aplicación en donde vamos a permitir al usuario crearse una cuenta y también vamos a permitirle poder utilizar autenticación utilizando redes sociales como Facebook y Google La aplicación que vamos a desarrollar es la que ven aquí enfrente No es nada sorprendente, pero es para entender los conceptos básicos de Firebase y como utilizarlo En este caso tengo una aplicación con una navegación que me permite poder ingresar en la aplicación y también me permite registrarme en la aplicación En este caso voy a primero registrar una cuenta utilizando un correo y una contraseña Voy a colocar aquí un correo, por ejemplo voy a colocar un correo que se llame Cameron arroba gmail, contraseña y voy a dar en sign up Cuando doy en sign up esto va a ser una validación con Firebase y una vez la contraseña y el correo sean válidos voy a poder ingresar en la aplicación y voy a poder ver los datos que están dentro de Firestore Esto vamos a hacerlo completamente de cero Pero también puedo salir desde la aplicación Voy a dar un clic aquí donde dice logout y salgo desde la aplicación Ahora si voy en Firebase vamos a ver que en la base de datos de usuarios de nuestra aplicación vamos a ver listado el nuevo correo que hemos agregado Aquí está Ahora así como también podemos ingresar con un correo y contraseña también podemos loguearnos utilizando redes sociales Por ejemplo aquí podría nuevamente ingresar en la aplicación con el usuario que acabo de crear Ok, ingreso, esto es válido y puedo volver a ingresar en la aplicación Pero también puedo registrarme o puedo ingresar en la aplicación utilizando Google o Facebook Vamos a intentarlo con Google Vamos a dar login con Google Y Firebase también nos provee la manera de autenticarnos Vamos a seleccionar un correo, en este caso voy a seleccionar el correo fast.com Y con eso ingreso en la aplicación Ok, entonces ya estoy haciendo un sign in con Google Vamos a salir Y ahora también vamos a intentarlo con Facebook Sign in, vamos a hacer una login con Facebook Esto de nuevo abre una ventana Y como ya estoy dentro de una cuenta de Facebook Pues aquí automáticamente lo selecciona y me dice Facebook sign in Entonces en este caso vamos a crear una aplicación que va a estar utilizando los tres métodos de autenticación más típicos Correo, Google y Facebook Aunque Firebase también tiene una amplia selección de métodos de autenticación Con Twitter, con GitHub, con Yahoo, con Microsoft, con Apple Entonces al final si aprenden los conceptos de cómo usar este tipo de autenticación Luego pueden integrar otras formas de autenticación Como teléfono y otras redes sociales Entonces si les interesa conocer de autenticación en Firebase Y cómo crear todo este proyecto desde cero con HTML, CSS y JavaScript Pues en este video voy a enseñarles el paso a paso Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto completamente desde cero En mi caso voy a crear un proyecto llamado HTML-Firebase Y vamos a abrir este proyecto con nuestro editor de código Voy a estar utilizando Visual Studio Code Ok, a partir de aquí voy a crear dos archivos dentro de la carpeta Una llamada index.html Que va a servir para que nosotros podamos definir la estructura de nuestro documento Y otro archivo llamado main.js Que va a ser el código de nuestra aplicación Aquí es donde vamos a escribir las configuraciones de Firebase, los métodos y demás Ok, vamos a empezar con el HTML Vamos a crear una estructura básica de HTML5 Y aquí adentro voy a colocarle simplemente el título Firebase-out-exemplo Ok, y debajo para no estar enfocándome en la creación de CSS ni nada de eso Voy a estar utilizando un framework De esta manera voy a crear navegaciones de manera rápida Tarjetas, formularios y demás Entonces con esto voy a poder avanzar un poco más rápido Para hacer eso vamos a ir a la documentación oficial de Bootstrap Voy a estar utilizando Bootstrap como framework Ok, obviamente también podrían utilizar CSS puro u otro framework Ok, vamos a ir aquí en la sección de empezar, que es de Starjet Y voy a copiar este CSS Vamos a copiar esto de aquí Y debajo vamos a escribir un comentario de HTML Ok, y aquí simplemente voy a escribir Bootstrap CDN Y debajo voy a pegar el enlace Con esto ya tengo Bootstrap en este proyecto De hecho aquí voy a ir en Vue, ToggleWrap para verlo todo en una sola línea O en una sola división Ok, ahora vamos a empezar a ejecutar este proyecto Para ejecutarlo hay distintas maneras Simplemente podría abrir el índice HTML y mostrarlo en el navegador Pero cuando trabajamos con peticiones HTTP O trabajamos con una aplicación web Es recomendable tener un servidor web Y en este caso nosotros vamos a estar utilizando un servidor web Que viene con una extensión de Visual Studio Code Hay una extensión que se llama en Visual Studio Live Server Live Server, de esta manera Aquí está, Live Server Esa extensión básicamente te permite abrir tus archivos HTML Que estés desarrollando en un servidor web Te crea un servidor web Ahora, si ustedes no están utilizando Visual Studio Code Y aún así quieren tener esto Existe un módulo de NPM llamado de la misma manera NPM Live Server Este módulo hace exactamente lo mismo De hecho el módulo que está aquí El módulo de Live Server O la extensión de Live Server del Visual Studio Code Se basa en este módulo Y este módulo simplemente les permite de nuevo Instalarse con NPM Lo ejecutan Y con esto si están en la ruta de su proyecto En el directorio de su proyecto Va a crear un servidor web Ok, entonces esta es otra manera De poder crear un servidor web para su aplicación Pero de nuevo la forma más fácil Es simplemente utilizando Visual Studio Code Aquí está una extensión Entonces simplemente instalan esta extensión Y luego, una vez instalada Van a venir en su archivo HTML Y van a dar un clic derecho Y van a decir Open with Live Server Van a ver esta opción Si instalándolo no ven en esta opción Les recomiendo que reinicien el editor Es decir, cierren el editor y vuelvan a abrirlo Así de simple Ok, en este caso voy a dar un clic aquí Donde dice Open with Live Server Y esto va a abrir en el navegador Una pestaña nueva Que como pueden ver Está en el 127.0.01 Que también podría ser el localhost 2.5500 Es exactamente lo mismo Ok, entonces desde aquí Es donde vamos a estar desarrollando Otra ventaja de utilizar este servidor Es que también A medida que vamos haciendo cambios Él nos va mostrando los cambios Sin la necesidad de que reflejemos Si guardo esto de aquí por ejemplo Vemos automáticamente el cambio Ok, entonces vamos a empezar Lo primero que voy a hacer Es crear una navegación Para crear una navegación Vamos a ir de nuevo A la documentación de Bootstrap Y vamos a buscar Notbar Aquí vamos a encontrar El componente de la navegación Y voy a desarrollar Una interfaz Porque de esta manera Vamos a entender un poco mejor Cómo utilizar Firebase Para darles una idea mejor De cómo utilizar autenticación Con una interfaz Ok, voy a estar utilizando Esta navegación de aquí De Bootstrap Simplemente voy a copiar este código O también podría seleccionar Y copiar todo este código Esto que estoy copiando Es exactamente lo que vemos aquí arriba Esta navegación de aquí Entonces voy a ir aquí En Buddy Y voy a pegarlo Ok, vamos a guardar Y ahora si voy en mi aplicación Pues ya tengo una navegación En mi caso voy a colocarle Un color oscuro Para poder notarlo mejor Deje dark Notbar dark Ok, guardo Y así luciría Muy bien Si quieren que esté centrado Simplemente voy a cortar el contenido Que está dentro Y voy a colocarlo dentro de un container Voy a pegar el contenido Dentro del div container Y si guardo Ahora está centrado Ok, vamos a ordenar esto Para ordenarlo Simplemente puedo presionar F1 Y puedo escribir Format document Ok, en este caso tengo Voy a seleccionar un default Voy con Prettier Y ya está Ok, entonces ya tengo finalmente Mi navegación Voy a guardar Y esto no cambia nada Ahora, la navegación Voy a ir alterándola Porque voy a estar creando Pestañas que me van a permitir Autenticar O me van a permitir Registrar un nuevo usuario Y también salir de la aplicación Entonces voy a crear Estas tres pestañas Primero, aquí en la sección UL De la navegación de Bootstrap Voy a quitar el primer LI Que es para la ruta home Y el último LI Que es para Tener una ruta desactivada Ok, aquí voy a cambiar esto Y voy a colocar Una pestaña llamada Sign In Que es para Ingresar a la aplicación Y Sign Up Que es para Registrarnos en la aplicación Ok Y luego Como voy a querer manipular Esto de aquí Voy a añadirle también Algunas propiedades más Pero al menos por ahora Voy a dejarlo así Adicionalmente a eso También voy a necesitar Una pestaña para Salir de la aplicación Para cerrar mi sesión Eso lo voy a llamar Logout Ok Y nada más Con esto Ya tengo listo Mi pestaña Vamos a guardar Y de esta manera lucen Pero quisiera que estén Hacia la derecha Así que voy a ir aquí En el UL Y voy a colocar un ML Y un Auto Ok Entonces ya tengo Mis pestañas Luego voy a arreglar un poco Pero al menos por ahora Ya tengo una manera De poder ejecutar esto Ahora Cada vez que yo presione Sign In On Sign Up Quiero que aparezca una ventana Y esta ventana es la que me piden Las credenciales Es decir El correo La contraseña O los datos que necesite Entonces voy a crear Ventanas modales Para crear ventanas modales También existen en Bootstrap Así que simplemente vamos a escribir Model Vamos a ir allí Y con esto vamos a poder crear Este tipo de ventanas Que ven aquí Estas ventanas van a aparecer Entonces por ejemplo Si quiero una ventana Lanzada con un botón Simplemente doy un clic Y esta ventana se lanza De esta manera Lo mismo aquí Ok Entonces en este caso Yo quiero Una ventana Que tenga esta estructura de aquí Una cabecera Un cuerpo Y un footer Entonces puedo copiar esto Podría copiar este de aquí O también el que está aquí debajo Ya que este tiene El código Que se dispara Cuando debe un clic en el botón Como pueden ver Yo no tengo que explicar Todo el código Porque al final La idea de utilizar Booster Es utilizar componentes Reutilizables Entonces simplemente Voy a copiar el modal Vamos a ir aquí Antes de que cierre el body De hecho voy a colocar Unos cuantos comentarios Para entenderlo mejor Esto es la navegación Y aquí debajo Voy a crear una ventana modal Ok Simplemente voy a pegar El código de Booster Y aquí voy a cambiarle el ID No se va a llamar ExampleModel Lo voy a llamar Por ejemplo No lo sé Vamos a llamarlo Login O algo por el estilo Voy a llamarlo SignUpModel Ok Vamos a disparar este modal Con un botón En realidad El que va a disparar Es un enlace A Entonces cada vez que yo De un clic en el enlace A Va a mostrar este modal En este caso Como es un SignUp Voy a decirle Que cuando de un clic En este enlace de aquí Que se llama SignUp Vamos a escribir DataToggleModel Esto es para decirle Tu vas a hacer el grado De aparecer y desaparecer Un modal Y vamos a decirle Cuál es el modal Que va a desaparecer Y volver a aparecer En este caso Voy a decir DataTarget El modal Se va a llamar O tendrá el ID Así que vamos a colocar Aquí un numeral Y vamos a colocarle Este nombre SignUpModel Vamos a escribir aquí SignUpModel Vamos a guardar Y con esto Ya deberíamos tener algo Por ejemplo Si doy un clic en SignUp Bueno en este caso No funciona Y si voy a la consola Tampoco tengo un error La razón es que Para que Booster Ejecute este tipo de códigos De que aparezca Y desaparezca Elementos Utiliza el JavaScript Entonces también Tengo que copiar Los JavaScript de Bootstrap Vamos a ir aquí De nuevo En Get Started Y así como copié el CSS Ahora voy a copiar Los JavaScript Que son tres Uno es jQuery Bootstrap depende de jQuery Otro es paper Y otro es el JavaScript De Bootstrap Ok vamos a copiar Esto de aquí Voy a ir antes De que finalice El código de body Y aquí voy a crear Una sección Que se va a llamar Bootstrap scripts Voy a pegar Y con esto Ya tengo los scripts De Bootstrap Vamos a guardar Y ahora si Si vamos a nuestra aplicación Y doy un clic en Sign Up Aparece la ventana modal Ok vamos a hacer lo mismo Para Sign In Pero antes Primero voy a colocar aquí Un formulario Dentro de la ventana modal Para yo poder Empezar a Guardar O registrar Un usuario Ok Entonces vamos a ir de nuevo A nuestro código En Sign Up Y por ahora Simplemente voy a ir aquí En Sign Up Model Y en el body Voy a quitar estos tres puntos Que no hacen nada Y voy a crear un formulario Vamos a escribir aquí Un form Una etiqueta form Este form tendrá un ID Este ID Vamos a llamarlo Sign Up Form Y este ID será importante Para luego seleccionarlo Desde JavaScript Así que es necesario Luego dentro del form Voy a crear un form group Un div con una clase form group Que son solo para estilizar O separar inputs Dentro de un formulario Y aquí voy a crear un input Este input va a ser De tipo texto El cual nos va a permitir Crear un correo Aquí voy a crear un ID Este ID va a ser Sign Up Email Nos va también a ayudar A poder seleccionarlo Desde JavaScript Y luego voy a colocarle También una clase de booster Llamada Form Control Un placeholder Para luego ver Un texto de referencia Voy a colocar aquí Title Y finalmente voy a decirle Que esto es requerido Así como tengo este input Aquí voy a copiarlo Voy a pegarlo Y debajo también voy a crear Un input de tipo password Ok Vamos a colocarle aquí Sign Up Password Form Control está bien Placeholder Vamos a colocarle aquí Password Y también es requerido Finalmente voy a crear un botón Este botón será encargado De disparar el elemento Del formulario De hecho Aquí ya tengo dos botones Un botón Close Y un botón Save Changes Entonces voy a cortarlos Voy a quitar El Model Y vamos a Colocarlo dentro Del formulario En este caso Lo que yo voy a hacer Es que si yo escribo Esto de aquí Guardo Y veo como queda Tengo dos botones Aquí El hecho es que ya tengo Un X aquí Y ya no necesito El Close O bien es uno O bien es otro Entonces en este caso Los dos funcionan Como pueden ver Si doy un clic en Close Se va Si doy un clic en la X Se va Entonces voy a quitar El Close Para que tan solo En el formulario Existe el botón Save Changes Y al final de eso Nos van a disparar El elemento del formulario Para que se disparen Aquí tengo que decirle Que este botón Es de tipo Submit Y aquí le podría Colocar un texto Podría ser por ejemplo Login O bueno en este caso Es para registro Entonces podría ser Sign Up Ok Y a partir de aquí También le podría añadir Unas cuantas clases De botones A los botones Para que No sé Sean más grandes Se ocupen todo el bloque Etcétera Vamos a guardar Y vamos a ver Sign Up Y de esta manera Es como va a lucir Nuestro Sign Up Muy bien Entonces ya tenemos Finalmente Nuestro formulario Ahora quiero empezar A capturar el código O quiero empezar A digamos Colocar un Bueno no es un título Aquí es un correo Un correo Y una contraseña Para poder registrar Entonces aquí También podríamos colocar De tipo email Pero por ahora Vamos a dejarle texto Ok Un correo Y una contraseña Para registrar Entonces vamos a capturar Esto para entenderlo Como se hace con Firebase Primero Para poder utilizar Firebase Necesitamos crear Un proyecto de Firebase Entonces vamos a ir En Firebase Console Firebase Console Y vamos a tratar De crear un proyecto Para crear un proyecto En Firebase Simplemente necesitamos Una cuenta de Correo electrónico En mi caso Voy a utilizar Una cuenta de Correo electrónico Que siempre utilizo De prueba Ok Ok Vamos a escribir Aquí una contraseña Nuestra contraseña De nuestra cuenta Ok Y luego Simplemente vamos a empezar A crear un proyecto Desde cero En mi caso En esta cuenta No tengo ningún proyecto Así que voy a ir aquí Donde dice crear un proyecto Y vamos a seleccionar Un nombre para nuestro proyecto Por ejemplo Voy a seleccionar Firebase Firebase Ofb-tutorial Ok Vamos a darle Continuar Y a partir de aquí Pues no necesitamos Nada más Vamos a darle Desactivar Las analíticas Por ahora Si ustedes van a crear Un proyecto real Probablemente van a querer Colocarlas Pero en mi caso No Ok Entonces esto va a crear Un proyecto Una vez crea el proyecto Vamos a empezar A tener Una manera de conectar Nuestro backend De Firebase A nuestro frontend Y para eso Vamos a necesitar Algunos scripts De Firebase En cuanto a los scripts De Firebase Lo pueden buscar De esta manera Pueden buscar Por ejemplo Firebase CDN Firebase Agregar Firebase A tu proyecto De JavaScript Ok Y aquí les muestro Por ejemplo Algunos servicios Que les provee Firebase Por ejemplo Firebase Es un conjunto De servicios Que podrían englobar Por ejemplo La manera de poder Subir tu aplicación La manera de poder Guardar archivos estáticos O imágenes O archivos en sí También te provee La manera de autenticar Con eso Podríamos empezar A loggear O registrar usuarios Y es lo que vamos a hacer En este video Aunque también existen Otros servicios de Firebase Como por ejemplo Firestore Que les provee La manera de guardar datos Entonces Firebase Es como el backend Que ustedes desarrollarían Solo que en este caso Está ya creado Simplemente para que ustedes Instalen código de JavaScript Y empiecen a utilizar Su backend Ok Entonces en este caso Voy a ir en mi proyecto A ver si ya se creó Vamos a darle aquí Donde dice continuar Voy a entrar en mi proyecto Y ahora Vamos a ir aquí En esta parte Donde dice configuración Del proyecto Ok Vamos a ir aquí Y vamos a ir en la parte En esta última Donde dice tus apps Y vamos a buscar Digamos el código Para nuestro proyecto En este caso Firebase como es un backend Él puede funcionar Con cualquier aplicación cliente Puede funcionar Para aplicaciones iOS Android Y en nuestro caso Vamos a utilizarlo En web Así que vamos a seleccionar Este de aquí Y aquí me dice Ok Ingresa el nombre De tu aplicación web Registra tu app En mi caso Voy a colocar un nombre Cualquiera Por ejemplo Se llama FB Tutorial Fast Por ejemplo Colóquenle cualquier otro nombre Vamos a darle aquí Donde dice Registrar app También aquí me da la opción De configurar Firebase hosting De hecho Si lo seleccionan Esto les va a pedir También un nombre En mi caso Voy a dejarlo así Simplemente voy a dar aquí Donde dice registrar app Ok Entonces esto crea Una porción de código Que voy a poder pegar En mi html O en mi javascript Entonces bueno En este caso en html Porque son scripts De html Entonces como pueden ver Tiene primero La biblioteca de firebase Llamada firebase app Con firebase app Nosotros luego Vamos a poder utilizar Otros servicios de firebase Luego Para utilizar Esos otros servicios Vamos a añadir Otros scripts Que lo puedo encontrar En esta dirección Como aquí me dice Y luego Me dice Una sección script Que es la configuración De firebase Es decir Nosotros en firebase Vamos a tener Una api key O pueden pensarlo De esta manera Vamos a tener Una contraseña En donde para poder Conectarnos a firebase Vamos a necesitar Esta porción de código Entonces necesitamos Pegar básicamente Toda esta sección De aquí En nuestro código De html Vamos a copiarlo Y como son scripts Antes de que termine El body Después de los scripts De boosters Voy a escribir aquí Firebase scripts Ok Y debajo voy a pegar El código Que he obtenido Desde mi proyecto De firebase Vamos a acomodarlo Un poco Y ahora con esto Ya tengo firebase Así de simple El asunto Es que también Voy a estar Utilizando otros servicios Pero a medida Que los vaya necesitando Vamos a ir agregándolos Entonces vamos a guardar Esto de aquí Vamos a ir en main.js Y ahora vamos a hacer Lo más básico Que es hacer Un registro De un usuario A partir del correo Y la contraseña Entonces Lo primero que vamos a hacer Es capturar Esos dos datos El dato del correo Y la contraseña Que está tipeando el usuario Entonces Primero voy a decir Document Document. Vamos a decir Query Selector De hecho por alguna razón No me está dando autocompletado Ok No importa Document.queryselector Y vamos a decir Signup Guión Firm Ok De hecho Este main.js No lo estoy llamando Desde mi html Eso luego me daría Algún asunto Entonces Al final de todo el código Luego de scripts Vamos a colocar Nuestro código personalizado Vamos a colocarle Custom code Y aquí vamos a llamar Nuestro main.js Bueno en src Vamos a llamar Nuestro archivo main.js Vamos a guardar Y ahora Vamos a probarlo Simplemente escribiendo Un consuelo que diga Hello world Vamos a guardar Y si vamos ahora En nuestro navegador Vamos a ver Hello world Ok Yo no quiero mostrar Un hello world Simplemente quiero Capturar El elemento llamado Signup form Recuerden que Nuestro html Nuestro formulario Vamos a buscarlo Se llama Signup Form Pero es un id Entonces voy a colocar aquí Un numeral Para decirle que es un id Esto va a capturar El elemento Así que lo voy a guardar En un signup form Y una vez que capture El elemento Voy a empezar a hacer Lo siguiente Voy a decir Signup form Punto adven listener Y aquí voy a decirle Que voy a capturar Su evento submit Cuando envíen los datos De ese formulario Voy a querer hacer algo Por ahora simplemente Voy a crear un console.log Que diga Enviando Ok Vamos a probarlo Vamos a ir aquí En nuestro formulario Y por ejemplo Si doy un click En signup Bueno aquí me pide un correo Vamos a colocarle por ejemplo No lo sé Vamos a colocarle mi correo Que estoy probando Y cualquier cosa De contraseña Voy a colocarle de hecho Contraseña Vamos a darle en signup Y como pueden ver Al inicio apareció aquí Un mensaje por consola Y luego se reinició La razón de que se reinicie Es porque por defecto Los formularios en HTML Le hacen eso Entonces vamos a cancelar El comportamiento por defecto Con la captura del evento Voy a decirle Voy a recibir un evento Y desde ese evento Quiero utilizar su prevent default Para cancelar este evento De reinicio del formulario Luego Voy a enviar un mensaje Por consola Ahora si Si voy en la aplicación Y doy un click aquí Donde dice signup Y escribo por ejemplo Un correo Y una contraseña Y doy en signup Esto aparece El texto submitting Y ya no se reinicia La página Ahora Yo no quiero tan solo Ver un texto submitting Yo quiero ver El valor de los inputs Yo quiero ver por ejemplo Lo que ha tipeado Como email Y lo que ha tipeado Como password Entonces aquí El input de email Tiene el id signup email Y el input de password Tiene signup password Entonces simplemente Voy a capturarlos De la misma manera Como hice Con el signup form Entonces aquí voy a decir Signup email Y aquí voy a colocar Signup password Y aquí voy a colocar Lo mismo Signup Quiero que capture Signup email Y signup password Ahora vamos a verlo Por consola Los valores Voy a decirle Quiero que capture El signup email O quiero que muestre El signup email Y el signup password Vamos a guardar Y ahora si yo por ejemplo Escribo aquí En signup De nuevo El correo Y la contraseña Y doy en signup Me devuelve Los dos inputs El asunto es que Yo no quiero los inputs Yo quiero tan solo El valor De lo que ha tipeado En el input Entonces al final De esto Voy a colocarle Punto value Para obtener el valor De cada input Vamos a guardar Y ahora si voy aquí En esta sección Voy a cerrar esto de aquí Voy a ir en la navegación Y voy a decir signup Por ejemplo Tipeo un correo Y una contraseña Y doy en signup Vemos el valor Veo el correo Y la contraseña Esto es necesario Porque ahora Como ya tengo los valores En estas constantes Voy a poder utilizar Firebase Para poder autenticar Entonces ahora Vamos a autenticarlo Con Firebase Para hacerlo Primero necesito Un servicio de Firebase Llamado Out Authentication O un abreviado De Authentication Como pueden ver Aquí me dice Que hay un servicio Un script Llamado Firebase Out Esto es lo que Primero tenemos que agregar Para poder autenticarlo Con Firebase Entonces para agregarlo Es muy sencillo Como ya sabemos el nombre Simplemente vamos a añadir El script De manera similar Como tenemos aquí Vamos a ir aquí debajo Como tenemos Este script de aquí Firebase App Vamos a copiar esto Y aquí debajo De este otro comentario Vamos a pegar Este script Y ahora voy a decir Lo siguiente Desde jstatic.com La cdn de google Voy a decir Voy a obtener FirebaseJS En su versión 7.14.4 Aunque para Entonces cuando ustedes Estén viendo este video Probablemente ya hay Una versión superior Así que no se preocupen Por la versión El asunto es que Tienen que tener El mismo número Ok Luego voy a decir aquí Quiero que utilices Firebaseout.js Entonces de nuevo Tengo Firebase App Que es la base De Firebase Es el script principal De Firebase Para poder conectarme Y luego le estoy diciendo Desde Firebase De todos sus servicios Quiero la autenticación Ok Entonces ahora guardo Y ahora ya puedo Empezar a utilizarlo Entonces voy a ir aquí Debajo Y tan solo para Poder acceder A este servicio Voy a crear una constante Que me va a facilitar Mucho el poder Manipular la autenticación Voy a decir lo siguiente Voy a decir Desde Firebase.out Voy a empezar a guardar Desde este método Un objeto llamado Out Entonces de esta manera Cuando yo llame Out Voy a estar llamando Cada momento Firebase.out Ok Firebase.out Es la manera De poder decirle a Firebase Te voy a enviar estos datos Quiero que los valides Te voy a enviar un correo Y una contraseña Quiero que lo valides Aunque también existen Otros métodos de autenticación Que vamos a ver en este video Ok Vamos a guardar Y con esto Estoy creando un objeto Para poder conectarme a Firebase Y mandarle un correo Y una contraseña Para que autentique Vamos a ir a main.js Y ahora voy a hacer lo siguiente En lugar de mostrar por consola Tan solo el sign up Y el sign Y la contraseña Voy a decir Out Punto Out Punto Y aquí debajo Voy a colocar Un método De Firebase Que me va a permitir Poder enviar los datos Este método Se llama Create User With With email And password Es un nombre Bastante largo Pero básicamente Como su nombre Indica Va a crear un usuario Basado en el correo Y la contraseña Entonces Lo que necesita Son dos datos El correo Y la contraseña Que ya lo tenemos aquí Bueno Si llaman sign up email O también podría llamarlo Correo y contraseña Para no hacerlo tan complicado Email Password Ok Entonces ahora Voy a quitar el console.log Y voy a decirle Te voy a pasar el correo Y la contraseña Muy bien Entonces lo que hemos capturado Se lo estamos dando a Firebase Para que pueda validarlo Una vez Tome los datos Él me va a devolver una respuesta La respuesta En nuestro caso Vamos a decirlo de la siguiente manera De hecho aquí Vamos a decir Una vez me devuelve la respuesta Vamos a capturar la respuesta Que va a ser las credenciales Del usuario Aquí vamos a recibir User Credential Ok Una vez el usuario Ha sido creado dentro de Firebase Firebase va a decir Ok El usuario ya ha sido registrado Entonces te voy a mandar Las credenciales del usuario Simplemente para que puedas utilizarlo En tu aplicación de frontend En realidad Si devuelve el User Credential Ya significa que lo has registrado Entonces el proceso Ha sido correcto Y lo que voy a hacer aquí Por ahora es simplemente Mostrar un console.log que diga Sign up Nada más Vamos a guardar Y vamos a probarlo Vamos a ir a nuestra aplicación Vamos a ir en sign up Y por ejemplo Voy a tipear el correo Este de aquí Fastech Gmail Voy a escribir una contraseña Contraseña Voy a darle en sign up Esto carga un poco Y en este caso Ha habido un problema Vamos a ver cuál es el problema Me dice Sign up new user Me dice que es 400 No he encontrado Esta ruta Al final La razón de que no lo haya encontrado Es porque en Firebase En nuestro proyecto Vamos a ir en nuestro proyecto de Firebase Vamos a cerrar esto de aquí Vamos a ir nuevamente en nuestro proyecto En authentication Nosotros no lo hemos activado De la manera en la que Se va a registrar Aquí en authentication Nosotros vamos a tener La manera de poder ver Los usuarios que se han registrado En nuestra aplicación También vamos a poder ver Los distintos métodos Que vamos a tener disponibles Para que un usuario se autentique Y en nuestro caso Como pueden ver Tenemos la manera de autenticar Un usuario con correo electrónico Con teléfono Con una cuenta de Google Con una cuenta de Facebook De Twitter De GitHub De Yahoo De Microsoft De Apple y demás Entonces en nuestro caso Vamos a decirle que Se active el registro Por correo electrónico Y contraseña Vamos a ir aquí Donde está este Este lápiz Y vamos a darle aquí Donde dice habilitar Ok Vamos a darle aquí Donde dice guardar Y con esto Ya tenemos habilitado La manera de registrar Un usuario con Correo y contraseña Es por eso que el método Se llama Create user with email And password Porque va a intentar Ese método de autenticación Como pueden ver Hay otros Y también vamos a ver El de Facebook Y el de Google El día de hoy Ok Entonces vamos a ir aquí En Fastaggmail Vamos a volver a enviar Y ahora si Pueden ver que por consola Me dice sign up Para que se muestre Este texto sign up Significa que ha pasado Por este método Ha sido válido Y como todo ha ido correcto Me está mostrando El console.log sign up Ok Pero el asunto Es que el formulario Se ha quedado aquí Yo quisiera que Se resete el formulario Cuando ya todo ha sido correcto Y se cierre Para hacer eso Booster también nos da Código de javascript Relacionado con los models Vamos a escribir model de nuevo Y por ejemplo Si bajamos Prácticamente al final De los models El me dice el uso Me dice que a través De javascript Yo puedo manipular Los modales Básicamente me dice Que tengo un método Llamado modal Y adentro le puedo pasar Una propiedad toggle Para hacerlo aparecer Y desaparecer Show para hacerlo aparecer High para hacerlo desaparecer Handle update Para poder manejar Los datos que se van Mostrando dentro del modal Y el dispose Que es para destruir un modal Ok En mi caso Lo único que quiero Es poder ocultarlo Y formatear el formulario El formulario Ya lo tengo aquí Se llama sign up for Entonces antes de mostrar El sign up Voy a decir O el console log sign up Voy a decir Desde el sign up form Quiero que Resetees el formulario Quiero que lo vuelvas A su estado inicial Aquí vamos a llamarlo Clear the form Ok Y debajo voy a decirle También que quiero Que cierre el modal Vamos a decir Close the model Aquí voy a seleccionar El modal Y el modal Tiene también un id Si recuerdan Cuando creamos este modal De aquí Tenía un id Llamado sign up model Entonces voy a seleccionarlo El asunto es que Desde la propia documentación De Bootstrap Él me dice que puede utilizar JQuery Aquí está Él está utilizando JQuery Entonces podría seleccionarlo Con Javascript O con JQuery En mi caso voy a seleccionarlo Con JQuery Para hacerlo Lo más parecido A la documentación De Bootstrap Ya luego futuro Estoy seguro que Bootstrap Ya va a dejar de utilizar JQuery Y va a reemplazarlo Con Javascript puro Pero al menos por ahora Tenemos que seguir Como estamos utilizando Esta biblioteca O si utilizan También otro framework De CSS Como Materialize Pues probablemente También se evitarían El uso de JQuery Ok Entonces vamos a Ir aquí en MainJS Y voy a decirle Voy a seleccionar Mi modal llamado En este caso Sign up model Y desde el modal Quiero que lo ocultes O quiero que lo cierres Vamos a colocar Height Quiero que lo ocultes Vamos a guardar Y ahora si Vamos a ir a nuestra aplicación Y de nuevo Si vamos a nuestra aplicación Y decimos aquí Sign up Y voy a crear otro usuario En este caso Voy a crear un usuario Que se llame por ejemplo Ryanray Arroba gmail Punto com Y aquí voy a escribir Contraseña Y voy a darle Sign up Esto me muestra De nuevo el texto Sign up Y ahora Para que puedan ver Que he registrado usuarios Vamos a ir aquí En Authentication En Users Y pueden ver Que aquí están Los dos correos Que he registrado En mi aplicación Es decir De esta manera Es como yo voy a ir Registrando usuarios Por correo Ahora Que pasa con el login Porque también Necesitamos luego Así como estamos registrando Hacer que el usuario Vuelva a ingresar En la aplicación Entonces vamos a hacer Funcionar este botón Sign in O esta pestaña Sign in Para hacerlo Vamos a hacer El proceso muy similar A lo que hemos hecho Hasta ahora El sign in Va a tener también Estas propiedades de aquí Data toggle Y data target Esto no tiene nada Que ver con Firebase De nuevo Esto es tan solo Asuntos de bootstrap Yo lo estoy haciendo Para que cada vez Que le coloque esos atributos Dispare una ventana modal Pero ustedes también Podrían crear un enrutador De javascript En su página O podrían Crear otra página Simplemente En donde tenga El formulario Depende de ustedes Ok Vamos a ir aquí Vamos a pegar Estos elementos Para que cada vez Que yo De un clic En sign in Ejecute una ventana modal De bootstrap Y la ventana modal Que va a ejecutar Se va a llamar Sign in model Ok Voy a copiar Este código de aquí Este div de aquí Este modal de aquí Voy a copiarlo Y voy a pegarlo Debajo Ok Este modal de aquí Vamos a llamarlo Modal sign in Porque este va a ser Para registrar O no registrar Sino hacer que un usuario Vuelve a ingresar El login Ok Aquí vamos a colocarle Sign in Vamos a ir aquí Debajo Y voy a decir Ok Esto también va a necesitar Un correo Y una contraseña Solo que ya no va Digamos a tener Los mismos atributos Vamos a colocarle aquí Sign in form También podríamos llamarlo Login form De hecho vamos a colocarle Login form Para que sea más simple Login form Aquí vamos a colocarle Login email Y aquí Login password Ok Y aquí vamos a llamarle Sign in Vamos a guardar Y con esto Ya tenemos Lo básico Para poder Registrar un usuario Entonces cuando yo Quiero registrar Perdón Ingresar un usuario Loggear un usuario Voy a utilizar El login form Aquí tengo el login Email para el correo Y login password Para la contraseña Entonces vamos a capturar De nuevo lo mismo Para tener un poco más De facilidad De leer esto Voy a escribir aquí Un comentario Que diga Sign up Event O sign up Simplemente Luego Cuando termina De registrar el usuario Pues aquí ya acaba Entonces luego Voy a tener también Una sección Para hacer un sign in Un login De un usuario Para el sign in Vamos a hacer lo siguiente Voy a decir Voy a utilizar Desde el document Punto Query selector Voy a estar capturando El id Llamado login form Que es el formulario De login Esto lo voy a guardar En una constante Que se va a llamar Sign in form Ok Una vez capturado Voy a decir lo siguiente Voy a decir Sign in form A event listener Y voy a capturar Su evento Llamado submit Desde el evento Submit Voy a capturar El evento La información Del evento Y voy a cancelar El comportamiento Por defecto Del formulario Una vez He cancelado El comportamiento Por defecto Voy a Capturar Los inputs Vamos a copiar Esto de aquí Solo que aquí Ya no se va a llamar Sign up Se va a llamar Login email Y login password Ok Y por ahora Vamos a verlo Por consola Tan solamente Consola Email And password Ok Vamos a probarlo Vamos a ir a nuestra aplicación Vamos a dar un clic aquí Donde dice sign in Y no aparece nada La razón de que no aparezca nada Es porque me he olvidado De cambiar el nombre El modal El modal aquí Se debería llamar O debería tener El id Vamos a verlo Sign in modal Ok Porque aquí en la pestaña En la navegación Le estoy diciendo Que ejecute El modal sign in Vamos a probarlo Ahora si Sign in modal Y aparece Ok Aquí me dice Bueno aquí dice Sign in Donde está Model Model Ok Este es el Segundo Aquí está Ok Vamos a abordar Y ahora si Sign in modal Ok Vamos a escribir aquí Un correo De nuevo un correo Que ya hemos registrado Por ejemplo Ryanray Arroba gmail Y cualquier contraseña Vamos a darle Sign in Y esto captura el correo Y la contraseña Entonces estos son los datos Que voy a enviarle ahora A Firebase Para que compruebe Si existen en nuestra base De datos de usuario Vamos a ir en Main.js Y ahora vamos a utilizar Nuevamente Firebase Voy a decir Out Punto Sign in De hecho vamos a copiar El método anterior Esto de aquí lo vamos a copiar Porque de nuevo No vamos a comunicar con Firebase Solo que ahora ya no voy a estar Ejecutando el método CreateUserWithEmailAndPassword Si no voy a estar ejecutando Un método que se va a llamar Sign in Sign inWithEmailAndPassword Y lo mismo Le tengo que pasar un correo Y una contraseña Luego esto me va a devolver Las credenciales del usuario Y una vez me devuelven Las credenciales Voy a formatear el formulario Y voy a cerrar el modal Y aquí voy a decirle Que me muestra el texto Llamado sign in Ok vamos a guardar Y vamos a probarlo Vamos a ir aquí En nuestra aplicación Y voy a decir sign in Y aquí voy a decir Por ejemplo RyanReyArrobaGmail Contraseña Voy a darle en sign in Y me dice sign in ¿Por qué? Porque en mi base de datos Tengo un correo Con esa misma credencial RyanReyArrobaGmail Le he colocado la misma contraseña Y aquí me dice sign in Si yo le coloco Cualquier otra cosa Por ejemplo Le doy en sign in Y esto me da un error 400 que no se encuentra El usuario Y la contraseña Ok Este error 400 Luego lo pueden capturar Con un catch Y pueden mandar una notificación Pueden mostrar un error En pantalla Pueden hacer básicamente Lo que ustedes gusten Con este error Básicamente Simplemente Comprueban el estado Es decir Esto devuelve un Número 400 Si es igual a 400 El estado Pues simplemente envían Un mensaje por pantalla No tiene esa autorización De tal No tiene esa autorización De ingresar a la aplicación Ok Entonces ahora Como ya estoy registrando Quiero ejecutar lo siguiente Que es el logout Para el logout Es muy sencillo Simplemente vamos a capturar Aquí la pestaña logout Vamos a ir en la navegación Y en esta etiqueta Voy a capturar un id El id de logout Vamos a colocarle un id Para luego reconocerlo en código Vamos a colocarle un id De hecho vamos a escribir aquí Id logout Ok Vamos a guardar Vamos a ir aquí en main.js Y voy a decir Document.query.selector Y voy a seleccionar el logout Ok Una vez tenemos el logout Vamos a decirle Que vamos a capturar Su evento click Para poder Escuchar cuando den un click En este elemento En esta etiqueta Entonces voy a guardar Ahora el elemento En una constante Llamada logout Y voy a decir logout Cuando Tenía un evento Llamado click Es decir Cuando den un click En esta etiqueta Voy a capturar La información del evento Voy a capturar El prevent default O voy a cancelar El comportamiento Por defecto Del click Y ahora Voy a decir Out Punto Sign out Es decir Quiero que salgas De la autenticación De Firebase Dent Y a partir de aquí Voy a decirle Si la autenticación O la salida De la autenticación O el cierre De sesión Ha sido correcto Pues quiero que hagas luego Simplemente por consola Que muestres Un console.log Que diga Sign out Así de simple Entonces En este caso Cuando yo den un click En el logout Va a intentar eliminar La sesión Desde Firebase Y luego me va a mostrar El texto sign out Si todo fue correcto Esto pasa al instante De hecho si vemos aquí En sign in Vamos a registrarnos Vamos a decir RyanRey ArrobaGmail Voy a colocar la contraseña Sign in Aquí me dice sign in Y ahora por ejemplo Si doy un click aquí Donde dice logout Me dice sign out Es decir He entrado en la aplicación Y he salido Ahora esto no se refleja En la aplicación Esto lo vamos a hacer Dentro de un segundo Pero al menos por ahora Ya tenemos Los tres procesos principales El registrar El ingresar Y el salir de la aplicación Ok Entonces ahora Para entender mejor esto Vamos a crear Unos cuantos datos De pruebas Vamos a ir en Firebase Y ahora vamos a probar Otro servicio de Firebase Como pueden ver Aquí están los servicios Firebase provee Autenticación Guardado de datos Almacenaje de archivos Hosting de la aplicación Y también otras características Relacionadas con Ejecutar Determinadas porciones De código De una aplicación O también Lo que él llama Machine Learning Kit Por ahora Tan solo vamos a Digamos Probar estos dos Authentication Y Database Vamos a ir aquí En Database Ahora Y ahora necesito Guardar algunos datos Entonces voy a crear Una base de datos La base de datos Que nos provee Firebase Se llama Firestore Entonces vamos a ir aquí Donde dice Crear base de datos Y él me dice Ok Tu base de datos Quieres iniciarla En modo producción Es decir Con una autenticación Para que no tan solo Cualquiera pueda escribir O quieres utilizarla En modo prueba Para que cualquiera Puede escribir Y desarrolles De manera más sencilla Bueno Como estamos desarrollando Vamos a iniciar En modo prueba Pero ya luego En próximos videos Voy a crear un ejemplo En donde voy a mostrarles Como utilizar el modo producción Incluso como desplegar Una aplicación Aquí en Firebase Esto es tan solo Como una idea De como utilizar Autenticación Ok Entonces vamos a ir aquí Donde dice Comenzar en modo prueba Vamos a ir aquí Donde dice siguiente Listo Y a partir de aquí Vamos a empezar A ver Un panel Donde me va a permitir Poder guardar datos De hecho Lo importante También de esto Es que Así como hemos agregado Un script Vamos a ir En nuestro Index.html Al final En Firebase Así como hemos agregado Un script Para poder tener O utilizar El servicio De autenticación Vamos a copiarlo Y pegarlo Una vez más Y aquí voy a decir Que voy a estar Utilizando también Firebase.firestore Que es para poder Utilizar también La base de datos De Firebase Y como pueden ver Así A medida que voy Necesitando más servicios Voy añadiendo más scripts De Firebase Entonces en este caso También voy a inicializarlo Con un nombre A Firestore Para tenerlo Más resumido Por ejemplo Desde Firebase Ahora vamos a tener Un método llamado Firestore Pero este método Lo voy a guardar En una constante Que se va a llamar FS Un abreviado De Firestore Ok Entonces cuando yo Quiera interactuar Con Firestore Voy a estar Llamando esta constante Muy bien Ahora vamos a ir En nuestra base de datos Y como pueden ver Este panel que ven aquí Es la base de datos De Firebase Firebase utiliza El concepto No SQL Lo que nos permite Hacer básicamente Firebase Es poder Guardar una especie De archivo JSON gigante Es decir Vamos a guardar Propiedades Vamos a guardar Valores De las propiedades O vamos a guardar Pares claves Valor Como si fuera un JSON Para darles un ejemplo Aquí voy a iniciar Una colección Una colección No es más que un conjunto De objetos JSON Entonces aquí es donde Vamos a agrupar Múltiples datos Cada dato podría ser Un objeto JSON Se los voy a mostrar Primero vamos a crear Una colección Vamos a crear Un conjunto de datos En mi caso Voy a llamar Este conjunto de datos Publicaciones O POST En inglés De esta manera Como va a ser Supongamos una especie De aplicación De publicaciones Pues voy a guardar Una colección De publicaciones No tiene que hacer eso También por ejemplo Si están desarrollando Una red social Podría ser Una colección De usuarios Podría ser Una colección De Bueno De nuevo De publicaciones O de POST Porque las redes sociales También lo llaman POST Podría ser una colección De No lo sé Grupos Podría ser una colección De etc Al final puede ser Una colección De datos En mi caso Voy a estar Guardando una colección De publicaciones Vamos a darle Siguiente Y para cada publicación Vamos a tener Campos Aquí nos dice Que ingrese Los campos De cada publicación Por ejemplo ¿Qué campos Va a tener Una publicación? Bueno yo podría decir Puede tener un título Y el título De este dato Podría colocarle Por ejemplo Mi primera publicación Luego también podría agregar Una descripción No tiene que estar En inglés Pueden colocarle En español Pueden colocarle Título Descripción En español En mi caso Yo le coloco Siempre en inglés Ok En description Vamos a colocarle Por ejemplo Este es el contenido De mi primera publicación Ok Vamos a darle aquí Donde dice Guardar Y ahora Observen lo que pasa Tenemos ahora Una colección De publicaciones Por cada publicación Cada objeto Si diferencia Por un ID Que Firebase Mismo genera Y luego Aquí están Los datos De esta publicación Vamos a añadir Uno más Vamos a dar aquí Donde dice Agregar documento Ya no una colección Porque ya tenemos La colección creada Sino vamos a añadir Un nuevo dato A esta colección Agregar documento Y aquí voy a decir Voy a añadir Otro título De otra publicación Voy a añadir Por ejemplo El título Esta es mi segunda Esta es Mi segunda publicación Publicación Y aquí voy a colocar Una descripción Que sea por ejemplo Algún contenido Ok Vamos a guardar Y ahora tengo Otro dato Entonces aquí tengo Los datos Estos son los valores De este dato Si doy un clic aquí Tengo los otros valores De este dato Entonces Estos datos de aquí Yo quisiera probarlos Desde mi aplicación Para hacerlo Vamos a tener que Hacer una consulta A esta colección De publicaciones No es nada complicado Porque Firebase Ya nos da métodos Para consultar esto Para poder consultar Para poder guardar Para poder eliminar Y para poder actualizar Entonces vamos a ir A nuestro código En main.js Y así como tenemos Métodos para capturar Cuando un usuario Da un clic en un botón O cuando hace algo Vamos a crear aquí En nuestro HTML Una especie de Lista desordenada Donde vamos a pintar Los datos Vamos a ir aquí En HTML Vamos a ir Vamos a ir Debajo de la navegación Porque recuerden Que los modales Al final No aparecen Hasta que los llamemos Entonces Vamos a ir Debajo de la navegación Y aquí voy a crear Otra sección Que se llame Main content Contenido principal Y aquí debajo Voy a llamar Una etiqueta Llamada Container Que es una Etiqueta De una clase De boosters Para poder centrar Contenido Y adentro Voy a crear Tan solamente Una lista UL Pero para que Este ordenado Voy a crearlo Dentro de una fila Voy a colocar Una columna De 6 Para que ocupe La mitad Y un offset De 3 Para que sea centrado Offset Guión MD De 3 Ok Adentro Voy a crear Una lista Desordenada UL Y voy a crear Elementos Li Por ahora No solamente Voy a crear Un elemento Li Que va a ser Por ejemplo Class List Group Item Y aquí Va a decir List Group Nada más Por ahora Voy a crear Aquí dentro De la ley Un h3 Que diga Título Y debajo Del h3 Quiero que Existe una etiqueta P Que diga Loren De 3 O de 4 Ok Entonces Este vendría A ser Como la estructura Que van a tener Mis datos Vamos a guardar En el html Vamos a ir aquí Y es así Como se van a pintar Los datos Quisiera que estén Un poco separados De la navegación Así que voy a añadir Al container Un padding Hacia todos los lados De 4 Y como pueden ver Así es como van a lucir Los datos Ahora Este es un dato De prueba Yo quiero que aquí Se vayan pintando Los datos Que están dentro De mi base De datos De firebase Entonces para eso Voy a hacer una consulta Primero como Este elemento Es el que voy a estar Llenando Voy a colocarle un id El id Será en este caso Pose Y no tiene que ser un id También podría colocarle Una clase simplemente Por ejemplo Podría colocarle La clase pose Y esos elementos li Pues no lo vamos a utilizar Porque esto lo vamos a generar Con javascript Entonces vamos a guardar Vamos a ir en main.js Y ahora vamos a tratar De traer los datos Y pintarlos en ese elemento En ese elemento ul Entonces aquí Ahora voy a colocar Un comentario Que diga Publicaciones Pose Y voy a decir Desde document.queryselector Quiero el elemento Que tiene la clase pose Ok Una vez tengo ese elemento Voy a guardarle Una constante llamada PoseList O lista de publicación De publicaciones Y aquí voy a decir Voy a empezar A recorrer esa lista O voy a empezar A recorrer los datos Para generar esa lista Ahora Primero necesito los datos ¿De dónde obtengo los datos? Bueno Para obtener los datos Nosotros podemos hacer Una consulta Utilizando Firestore Y esa consulta Al final Lo tendríamos que hacer Tan solo Si el usuario Está autenticado Entonces Antes de continuar Con el llenado de datos Primero vamos a comprobar Ese estado Si el usuario Está autenticado O no Para hacer eso El encargado De hacer esa comprobación Si el usuario Está autenticado O no Es el objeto Out Que es FirebaseOut O la autenticación De Firebase Entonces voy a crear aquí Alguna sección De eventos Y voy a decir Lo siguiente Voy a empezar A listar Los datos Para los usuarios Que estén autenticados Pero basado Solo en los cambios Es decir Si el usuario Está autenticado Pues quiero mostrar Los datos Si no está autenticado Pues no le muestres nada Porque al final No tiene autorización De ver esos datos A menos que esté Loggeado Entonces vamos a hacer esto Voy a decir Desde Out Desde el objeto Out Que nos provee Firebase Voy a utilizar Un método llamado OnOutStateChanged Este método Se dispara Cada vez que cambia La autenticación Es decir Un usuario se loggea Se dispara este evento Un usuario sale De la aplicación Se dispara este evento Entonces en este caso Voy a decir Cada vez que se dispara El evento Quiero que tengas El objeto User Y aquí adentro Voy a comprobar Si el objeto User Existe o no Si el objeto User Existe Pues significa Que el usuario Está loggeado Entonces voy a mostrar El texto Un texto por consola Que diga SignIn Ok Luego voy a hacer Lo siguiente Voy a decir Caso contrario Si el usuario No existe Quiero que muestres El texto por consola SignUp SignOut Vamos a guardar Y vamos a ver esto Por ejemplo Cuando inicie la aplicación Como no hay nadie Nadie loggeado Me dice SignUp SignOut Pero ahora Vamos a loggearnos Vamos a ir aquí Donde dice SignIn Y voy a escribir Por ejemplo Un correo Que es válido Vamos a darle Donde dice SignIn Y me muestra Ahora nuevamente El texto SignIn De hecho vamos a colocar Aquí algo Para diferenciarlo SignIn Vamos a colocarle Out Dos puntos SignIn Ok Como pueden ver Cuando inicie la aplicación Ahora comprueba Si está loggeado o no Y como ya nos hemos loggeado Pues pueden ver Que por consola Me dice Que la autenticación Ha comprobado Que está loggeado Tiene SignIn Entonces ya está Dentro de la aplicación Si yo doy un clic Aquí donde dice LogOut Ahora me dice SignOut Pero El Out También de la autenticación Se ha comprobado De hecho aquí lo mismo Voy a colocar el texto Out SignOut Para diferenciarlo Entonces De nuevo Este método de aquí Comprueba si está loggeado o no Y me va mostrando los consola Por ejemplo De nuevo Si escribo SignOut SignUp Perdón Voy a escribir Un correo nuevo Por ejemplo Cameron Arroba Gmail Punto con Contraseña SignUp Y por ejemplo Me muestra el texto SignUp Que se registró Y luego Se hizo la comprobación Nuevamente Si el usuario está loggeado o no Entonces Como esto se está comprobando Cada vez que yo hago un cambio En la sesión Pues aquí yo puedo Hacer la consulta A Firestore Le diría Ok Firestore Quiero los datos Basados Si está autenticado o no Entonces Ejecutaría Firestore Si existe un usuario Justo donde está Este console log Que dice OutSignIn Entonces voy a quitar Esto de aquí Y voy a decir Si el usuario está autenticado Entonces Hace una Una consulta A la colección Llamada Pose Recuerden que en Firebase O en Firestore Tenemos una colección Llamada Pose Entonces quiero que consultes Esa colección Una vez La consulte Vamos a hacer Un método Get Para traer esos datos Y una vez Obtenga los datos Lo que quiero Es que me muestres El estado actual De esos datos Un snapshot El snapshot Es simplemente Un objeto Que me muestra Por ejemplo Los datos Que tengo actualmente En la colección Ok Como los datos Pueden ir cambiando Pues el snapshot Me va mostrando Los datos Como van a ir cambiando A medida que Yo vaya pidiendo Estos A través de este método Ok Por ahora Tan solo quiero verlos Por consola Vamos a escribir Consol.log Vamos a escribir Snapshot.docs En el snapshot.docs Vamos a encontrar Estos datos De aquí Estos datos De aquí Cada uno con su ID Cada uno con su título Y su descripción Vamos a guardar Y por ejemplo Al inicio Vamos a refrescar No vemos nada Pero vemos Un arreglo Con dos elementos Estos dos elementos Aunque no lo vean Por ahora Son nuestros datos Que están en nuestra colección Entonces estos datos Son los que yo quiero Empezar a pintar Dentro de la interfaz De HTML Para hacerlo Vamos a tener que Recorrerlos Con un bucle for Pero para no hacerlo Aquí Todo dentro De este Dent Pues vamos a utilizar Una función por aparte Entonces vamos a ir aquí De nuevo en PostList Y voy a decir Voy a crear aquí Debajo una función Que se llame Por ejemplo SetUp O SetUp Post Y aquí voy a decir Que vamos a recibir Una lista de datos Esta lista de datos Va a ser Esta lista De documentos Que existen en Firebase Entonces voy a hacer Lo siguiente Voy a decir Si la lista Tiene datos Es decir Si existe la propiedad Si tiene algunos datos Dentro de esta lista Pues vamos a empezar A recorrerlos Y vamos a empezar A guardarlos En este elemento Llamado PostList Ok Entonces simplemente Voy a crear aquí Un elemento HTML Una variable HTML Que va a ser Un stream Y aquí es donde Voy a empezar A llenar Cada uno De los elementos Li Que voy a querer Añadir A la lista OL Entonces Vamos a escribir Aquí desde Data Como tiene elementos Voy a recorrerlos For each Por cada documento Que esté dentro De la lista Voy a empezar A crear aquí Una constante Li Y esta constante Li Vamos a colocar Unas tildes De javascript Para poder crear Elementos HTML Aquí voy a hacer Lo siguiente Voy a crear Una ley Voy a crear Una etiqueta Li Y la etiqueta Li Vamos a decirle Que tendrá Una clase La clase Será List Group Item Recuerden Que esto Es lo que Antes habíamos Creado Dentro De este UL Solo que Ahora lo estoy Creando Con javascript Ok Entonces Aquí voy a decir List Group Item Pero también Le voy a añadir Una clase De postre Llamada List Group Item Action Esto es para que tenga Un efecto Hover Cada vez que Posicione el cursor Encima de estas listas Y adentro Voy a colocar Dos etiquetas Una etiqueta H5 En donde va a pintar Y aquí voy a utilizar La interpolación De javascript Para colocar aquí El valor Del documento Y voy a decir Que voy a pintar El doc Punto Title Ok Luego Aquí voy a crear Una etiqueta P Y aquí voy a decir Que voy a pintar El doc Punto Description Entonces Esto de aquí Al final Va a crear Un elemento Li Con esos datos Y con esta estructura De html Este elemento Li Es el que voy a añadir A esta lista Html Entonces voy a decir Aquí Una vez tengas Ese elemento Li Vamos a decir Html Más igual Más igual Li Entonces cada vez Que se recorre Un elemento Se crea un li Se agrega Este string Y de esa manera Cuando termine De recorrer Pues voy a tener Esta variable Html Con todos los Li Una vez ya tenga Todos los li Lo que voy a hacer Al final del bucle Cuando ya termine Todo Es a la lista Post O post list Voy a ir aquí Voy a decirle Voy a añadir Dentro del elemento En el html Esta variable html Así de simple Para que pueda Ser pintada Ahora Que pasa Si no existen datos Bueno Si no existen datos Si al final Me están pasando Una lista vacía Pues simplemente Vamos a Colocar en post list En post list En html Vamos a colocar Una etiqueta p Que diga Por ejemplo No hay Publicaciones O también Podríamos decir Si no recibo nada Podría decirle Ok No existe Ningún Ningún dato Porque no está Autenticado Entonces podría decir Login Para ver las publicaciones Loggate Para ver las publicaciones Ok Y aquí podría añadir Unas cuantas clases De bootstrap Para que se centra El texto Por ejemplo O Vamos a añadirle TextCenter Vamos a guardar Y por ahora Pues Vamos a En este caso Estoy loggeado Es por eso que vemos Aquí el arreglo Pero no estoy llamando A esta función Entonces Esta función Voy a copiarla De aquí El nombre De esta función SetUpPost Y si el usuario Está loggeado Quiero que ejecutes SetUpPost Y te voy a pasar El snapshot Snapshot.docs Ok Por ahora voy a quitar El console.logs Y vamos a hacer esto Vamos a guardar Y ahora por ejemplo Como estoy loggeado Me muestra Bueno me muestra Undefined Undefined Vamos a ir aquí Y vamos a ver por qué Doc Doc.title Y description Vamos a ver como se llama Doc.title Y description Ok Está bien Pero al parecer Estoy recibiendo los datos mal A ver Vamos a ver FS collection Es el Hacer la consulta A la colección De Firebase Luego obtenemos A la colección De post Vamos a ver Si es la colección Correcta Ok Es la colección Correcta Porque me está devolviendo Dos elementos Luego get Para obtener los datos Then snapshot Y le paso Snapshot.docs Ok Entonces aquí Al momento de recorrer Me está mostrando El error Si la longitud De los datos Existe Pues entra en este bucle Aquí me dice Que voy a crear Una variable Data.forish Por cada documento Que exista Voy a crear Ah claro Como el documento Como cada documento Al final Pueden ver Que tenía Esa estructura Tengo que obtener Los datos Entonces aquí Voy a decir Doc.data Una función Data Para obtener Los datos Que están dentro De esos documentos Entonces vamos a hacer Aquí y voy a decir Estos datos Voy a guardar En una constante Post Y finalmente Estas publicaciones Son los que voy a Estar mostrando En pantalla Por ahora Simplemente voy a Guardarlos por consola Y por ejemplo Como estoy logueado Me va a mostrar Los dos objetos Que vienen desde Firebase Aquí está el título Mi primera publicación La descripción Este es el contenido De mi primera publicación Luego tengo lo mismo Para la segunda La segunda publicación Que tenía en Firebase En Firestore Perdón Entonces desde esta publicación Desde este objeto Post Voy a decir Que voy a mostrar El título Y voy a mostrar La descripción Vamos a quitar Así de simple Contraseña Contraseña Sign in Y me dice sign in Pero no se cierra Ok Algo ha fallado aquí Bueno En sign in Sign in Vamos a ir allí Log in Sign in Ok Ok Aquí estoy cerrando El sign out model Aquí debería cerrar El sign in model Porque es el model Porque es el model del sign in Ok Y así como estoy registrándome Con un correo Y una contraseña También me gustaría Registrarme con Por ejemplo Cuando estoy Cuando tengo una cuenta De Facebook Una cuenta de Google Quiero registrarme también Con eso Así que voy a crear Dos botones Que me permitan Poder simplemente Abrir una ventana Y poder seleccionar La cuenta Con la que quiero Loggearme De esa manera Va a ser muy sencillo Entrar en la aplicación Sin la necesidad De añadir un correo Y una contraseña Entonces vamos a hacer esto En la interfaz Vamos a ir en Index.html Y aquí en la parte Donde está Vamos a buscar El sign out form Ok En la parte Donde estamos Simplemente De hecho voy a añadirlo En el login Creo Vamos a ir aquí En log out Navigation Model Vamos a añadirlo En el último En el En la manera Donde estábamos Ingresando en la aplicación Pues vamos a decirle Que cuando quiera ingresar Pues vamos a añadir Dos botones Primero voy a añadir uno No va a ser de tipo Submit Va a ser de tipo Button Para que no ejecute El evento del formulario Y aquí voy a colocarle A este por ejemplo El color Ya no primary Sino voy a colocar El color BTN secondary Y BTN block Para que ocupe Todo el ancho De la tarjeta Ok Vamos a decirle aquí Logging Vamos a colocar el login Para que se entienda Y aquí vamos a crear Otro botón Que va a ser BTN primary Y BTN block Y aquí vamos a colocarle Logging con facebook O primero vamos a empezar Con google Creo Porque google Es mucho más sencillo De hacerlo que facebook O sea no es tan complicado Tampoco Pero es mucho más sencillo En comparación BTN info BTN block Y ok Creo que nada más Finalmente vamos a añadir Un id Que se llame por ejemplo Google login O google buttons Vamos a llamarle google login Vamos a guardar Y ahora si vamos En nuestro sign in Vamos a ver el texto Logging con google Ok Como entramos En nuestra aplicación Con google Bueno primero vamos a tener Que activarlo En firebase Recuerden que aquí En authentication Les había mencionado Que hay otros métodos De poder registrarse Con un teléfono Con google Etc Entonces vamos a activar Esta autenticación Con google Vamos a ir aquí En este lápiz Vamos a darle en habilitar Y aquí me dice Que seleccione un correo Donde vamos a poder Obtener existencia Para errores O algo por el estilo Relacionado con este método De autenticación Entonces coloquen Simplemente aquí De un clic Y aquí va a seleccionar El correo Con el que están Ingresando en firebase Automáticamente Ok Vamos a darle aquí En guardar Y con esto pues Ya tenemos activado La manera de poder utilizar Google En nuestra aplicación Así de simple Entonces vamos a ir ahora En nuestra aplicación Y cada vez que den un clic Aquí donde dice Login with google Quiero que ejecute Una ventana Para poder ingresar A la aplicación Con google Vamos a ir entonces En main.js Y vamos a capturar STID google login Vamos a ir aquí debajo Y Antes de esto Antes de las publicaciones Vamos a manejar eso Voy a decir aquí Google login O también podría llamarle Google sign in Como gusten Primero voy a capturar El botón Para capturar el botón Lo mismo Document .query selector Voy a decir Que voy a capturar El botón Que tiene el ID Google login Y voy a guardarlo En una constante Llamada Google button Por ejemplo Ok Una vez tenga el botón Voy a decir Google button Google button .adventlistener Y voy a capturar El evento click Cuando den un click Quiero hacer lo siguiente Quiero mostrar por ahora Simplemente el texto Que diga click Click google Ok Vamos a guardar Vamos a ir a la aplicación Y por ejemplo Si doy un click En sign in Y doy un click Aquí en este botón Me dice click google Ok Entonces ahora yo no quiero mostrar El console log Simplemente quiero Enviarle los datos O quiero activar La autenticación Con firebase Para hacer eso Vamos a utilizar Desde out Nuevamente Algún método Un método relacionado Con algún Una función llamada Provider Como firebase Tiene distintas maneras De autenticación Pues el provee Un objeto llamado Provider Para decirle Con que vamos a Querer autenticar Con google Con facebook Con twitter Con github Con que Entonces primero Vamos a decirle Desde out Voy a utilizar To google out Provider Ok Este out Google out Provider Al final yo lo tengo Que empezar a utilizar Desde firebase Entonces voy a decir Firebase .out .googleout Provider ¿Por qué simplemente Ya no llamo a out? Porque en el index HTML Nosotros teníamos Un objeto out Este objeto out Desde firebase Llamaba Explicitamente Su método out En este caso Yo quiero Desde out El objeto Una propiedad Que va a obtener Acceso a un método Llamado google out Provider Ok Desde aquí Voy a llamar O voy a guardar Esto de aquí En un objeto Con el nombre Provider Entonces cada vez Que yo quiera Registrar con google Voy a llamar Este objeto de aquí Y así como tenemos Google out Provider También tengo Facebook out Provider Twitter out Provider Y así Ok En este caso Con este objeto Provider Ahora voy a poder Enviarle Un intento De autenticación Entonces aquí debajo Voy a hacer lo siguiente Voy a decir Out Punto Sign in With Popup Vamos a colocarlo aquí Sign in With Popup Y vamos a colocar aquí Provider Y luego Esto va a ser el intento Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Cuando El usuario de un click En el botón Google Voy a capturar Elemento click Y voy a crear Un objeto Provider Este objeto Provider Es para decirle Simplemente a Firebase Quiero autenticarme Con google Entonces Guardo esos datos Ese método De autenticación Y luego Ejecuto desde out Un método llamado Sign in With popup Esto lo que hará Es que va a intentar Mostrar una ventana Adicional en mi aplicación Y va a intentar Autenticar con google De todos los servicios Que posee Firebase O en este caso Firebase Authentication Entonces aquí Vamos a intentar Autenticarnos Y una vez Intentemos Colocar nuestro Nuestro correo Con el cual Vamos a querer Ingresar en la aplicación El correo Que le vamos a dar Permiso a la aplicación Pues vamos a obtener Una respuesta Puede ser errónea O puede ser correcta En este caso Vamos a decir Si todo fue bien Pues vamos a capturar El resultado Y vamos a mostrar Por ahora Simplemente El objeto Que has obtenido O simplemente Podríamos mostrar El texto Google Sign in Ok Si todo fue correcto Si al final La autenticación Con google Fue correcta Me va a mostrar El console.log Google sign in Si fue incorrecto Si ocurrió un error Al momento de hacer La autenticación Pues vamos a mostrar El error Vamos a guardar Y ahora si Vamos a probarlo Vamos a ir aquí Donde dice sign in Y aquí me dice Login with google Vamos a dar un clic Y en este caso Me dice que Bueno en este caso Creo que me dice This.a No es una función De hecho la razón Por la que me está dando Ese error Es porque aquí Este provider Es un objeto Que se instancia A partir de una clase Entonces aquí me faltó La palabra clave new Ok Nada más Vamos a guardar Y ahora si vamos a intentarlo Vamos a ir aquí En sign in Vamos a ir aquí Donde dice Login with google Y en este caso Me he equivocado Al momento de escribir El método Sign in with popup Ok Vamos a escribir Sign in Vamos a ver Como lo he escrito Sign in Y me faltó El in Sign in with popup Ok Ahora si Ok Errores típicos Vamos a ir de nuevo En sign in Y voy a escribir Login with google Y ahora si Ok Entonces en este caso Me está mostrando Una lista de correos Que ha reconocido De google Entonces puedo Dar un clic aquí Y puedo ingresar En la aplicación Pero voy a utilizar Otra cuenta Vamos a ver aquí Donde dice usar otra cuenta Aquí me pide el correo Voy a colocar Fast Arroba Fast Web Punto Com Ok Vamos a colocar La contraseña Ok Vamos a dar un enter Y con esto Básicamente Entra en la aplicación Y en este caso Me dice Google sign in Es decir Ahora estoy autenticado De hecho si Cierro esto de aquí Vamos a ver que tengo acceso Nuevamente A los datos De la aplicación Ahora ¿Por qué no se cerró El modal? Bueno porque Al momento de ejecutar El console log Yo no le he dicho Que hiciera el modal Entonces lo que puedo hacer Es que de nuevo Puedo copiar Esto de aquí Bueno Estos dos Estos son solamente Y puedo llamarlos Puedo decirle Ok Cuando te logres Con google Quiero que también cierres Que formatees El formulario Y lo cierres Ok Vamos a guardar Y en este caso Va a ser lo mismo Vamos a dar En logout Vamos a dar En sign in Login with google Y como ya Le di autorización Una vez Y ya está registrado Pues aquí voy a seleccionar El correo Simplemente Con el que quiero entrar Y ya está Me dice google sign in Se cierra la ventana Y tengo acceso A la aplicación Nuevamente Con google Ahora Vamos a hacer lo mismo Con facebook Si por ejemplo Tengo No lo sé Un botón Para loggarme con facebook También puedo hacerlo Con una cuenta Entonces vamos a ir Aquí en index.tml Es decir Como tenemos El botón Con google Vamos a ir aquí Donde está Está en el login Ok Vamos a copiar Esto de aquí Vamos a pegarlo Y aquí vamos a decir Login with facebook Ok Vamos a colocarle aquí Btm Primary Para que sea azul Y aquí vamos a cambiar El id Google No Facebook login Vamos a guardar Sign in Y aquí tenemos ahora Otro botón Login with facebook Ok Entonces cuando yo De un clic en este botón Quiero que se ejecute Otro evento De hecho va a ser muy similar Al google button Vamos a ir aquí Y voy a decir ahora Facebook login Por cierto Cuando nosotros Nos hemos logueado Con google El método On out Stay change Se sigue ejecutando Es por eso Que las publicaciones Volvieron a aparecer Ok Entonces ahora Vamos a hacerlo con facebook Vamos a decir Vamos a copiar Esto de aquí De hecho vamos a copiar Esta primera línea Y ahora voy a decir Voy a capturar El facebook login El elemento facebook login Y voy a capturarlo Con facebook Button Ok Facebook buttons Voy a añadir un listener Que va a ser Para un clic Cuando me de información De ese clic Voy a querer Cancelar el comportamiento Por defecto El prevent default Y una vez He cancelado El comportamiento Por defecto Quiero mostrar por consola Facebook login Vamos a guardar Y vamos a probarlo Sign in Login con facebook Ok Funciona Ahora Quiero empezar a Ingresar en la aplicación Con mi cuenta de facebook Entonces para hacer eso Lo mismo Vamos a utilizar de nuevo Un provider De De firebase Entonces aquí Voy a Voy a escribirlo de nuevo Para que se vayan familiarizando Vamos a decir New firebase Punto Out Punto Y vamos a decirle En este caso ya no Google out provider Sino facebook Out provider Ok Esto vamos a guardarle En una constante Llamada provider Y luego voy a decirle Desde firebase out O simplemente out Punto Voy a utilizar El método Sign in With pop up Vamos a escribirlo bien Sign in with pop up Voy a pasarte el provider Que en este caso Va a estar utilizando Un provider de facebook Y una vez obtenga una respuesta Pues voy a mostrar Simplemente el usuario Que me ha devuelto Es decir el resultado Por ahora voy a mostrar Un console log Un console log Que diga Result Por ejemplo Y luego que me muestre También un console log Que diga Facebook Facebook Sign in Ok Y ahora Si pasa un error También vamos a capturarlo Catch Y ocurre un error Console log error Entonces ya tengo ahora La manera de autenticar Con facebook El asunto Es que esto no va a funcionar Porque desde firebase Yo no le he dado Autorización De que se autentiquen Con facebook Entonces vamos a ir aquí Voy a decir facebook Vamos a dar un clic Aquí Y en facebook Como pueden ver A diferencia de google Tengo que añadir Otras cosas Entonces vamos a hacer esto Para poder autenticar Mi aplicación Con facebook Yo tengo que registrar Mi aplicación En facebook Y para hacer eso Necesitamos entrar En una página de facebook Llamada facebook developers Vamos a buscarlo Facebook developers Ok Vamos a entrar aquí Y van a necesitar Una cuenta de facebook Obviamente Entonces Aquí vamos a entrar En esta sección Entrar Y aquí vamos a colocar El correo Y la contaseña De nuestra cuenta de facebook Ok Vamos a colocar Estoy utilizando Una cuenta de prueba De fasttech Arroba gmail Ok Y ya estoy dentro De mi cuenta Aquí probablemente Tengo otras aplicaciones En realidad No importa Las aplicaciones Que tenga Vamos a crear Una nueva Vienen aquí Donde dice Mis aplicaciones O probablemente Le aparezca una ventana Al inicio Si se crea una cuenta nueva Una ventana Como esta Les va a aparecer Ok En esta ventana Ustedes van a elegir El nombre De su aplicación En mi caso Voy a colocarle Por ejemplo FB tutorial FB aututorial Le voy a llamar Mi aplicación Ok Vamos a darle Crear identificador De la aplicación Y bueno Creo que esto ya existe No se permiten Términos como FB Ah claro Porque como es facebook Vamos a colocarle Firebase Aututorial Ok Crear identificador Aquí me pide Un catch up Para ver que no sea un robot Vamos a darle en enviar Y con esto Entro en la aplicación Ok Entonces facebook Tiene una API Bastante grande El te permite poder Insertar comentarios En páginas Te permite poder Tener analíticas Te permite poder Utilizar Messenger Para que puedas Crear bots O algo por el estilo En mi caso Yo no voy a utilizar Nada de eso Simplemente quiero ir A la autenticación Me dice inicio de sesión Con facebook Ok Vamos a darle aquí Donde dice configurar Y aquí me dice Ok Al igual que Firebase Como pueden ver Me dice En donde quieres utilizar La autenticación Con facebook En una aplicación De ios En una aplicación De android O en una aplicación Web En este caso Vamos a darle En web Y aquí me dice Ok Ingresa la url Del sitio Que va a tener Acceso A la autenticación Es decir No voy a poder Hacer la petición Desde cualquier lugar Sino tan solo Desde mi aplicación Web En este caso Mi aplicación Web está en la dirección Localhost 5500 Luego cuando esté En producción Pues esto puede estar En tu dominio www.mipagina.com Pero por ahora Está en mi localhost 5500 Un asunto también Que probablemente Debí comentar Hace unos minutos Es que Al inicio Cuando abrimos El live server Él lo mostraba En el 127.0.0.1 Y luego mostraba 2.5500 Esto les va a dar Un error Si ustedes Intentan visitarlo Desde aquí La razón De que les dé El error Es porque Esto lo lee Como un IP Y como que Él entiende Que no tiene Autorización Esta IP Entonces yo les recomiendo Que coloquen El localhost 5500 Para que Puedan Siguir accediendo Al login Con google Al login Con facebook Ok Simplemente Un asunto En cuanto al nombre Es lo mismo Al final Pero Para autenticar Les va a dar Un asunto Que necesitan El localhost Ok Entonces Pruébenlo Desde localhost 2.5500 Como lo hemos venido Haciendo Ahora Vamos a hacer esto Esta dirección De aquí Voy a pegarla Aquí en facebook Ok Esta es la dirección Que va a tener acceso A mi aplicación Localhost 2.5500 Como pueden ver Vamos a darle Guardar Y a partir de aquí Pues ya hemos guardado Podemos darle a continuar El resto Esto es para utilizarlo Desde una aplicación Desde un sitio web Con el SDK O el código De facebook Pero nosotros Vamos a utilizar Esta autenticación Con firebase Así que no es necesario Que añadamos Lo siguiente Pero vamos a ir aquí Donde dice Configuración Aquí en productos Configuración Y vamos a configurar Ok Así es como Lo van a ver Lo siento Por no hacerlo Antes Pero Ok Hemos hecho esto Hemos creado Aquí el acceso De out De navegador Insertado En si Ya lo hemos Hecho Vamos a ir aquí Donde dice Uri de redireccionamiento De out Validos Lo que vamos a pegar Aquí en este cuadrito Que ven aquí Y vamos a ir En firebase Y aquí por ejemplo Cuando intentamos Hacer la autenticación Desde firebase Me da Una dirección Esta dirección De redireccionamiento Lo vamos a copiar Y vamos a pegarlo aquí Ok Lo seleccionamos Y vamos a guardar Los cambios Ok Con esto Le estamos diciendo A facebook Desde donde van a venir Los redireccionamientos Es decir Con que servidor Se va a comunicar Que en este caso Va a ser con firebase Finalmente Vamos a ir aquí Donde dice Configuración En la parte De toda la aplicación Configuración Información básica Ahora Desde esta parte De configuración En información básica Vamos a poder Continuar Para poder obtener El ID De nuestra aplicación Y la clave secreta De nuestra aplicación El ID Vamos a copiarlo Y vamos a ir en firebase Y vamos a pegarlo aquí En esta parte Donde dice ID De la app Pero primero Tenemos que habilitar Ok Pegamos Luego En esta sección Donde dice Clave secreta De la aplicación Vamos a dar un clic Donde dice mostrar Y esto nos va a mostrar La clave secreta De nuestra aplicación De Facebook Entonces esto Es lo que vamos a copiar Aquí Donde dice secreto De app Vamos a guardar Y ahora ya tenemos Activado también La autenticación Con Facebook Entonces ahora Si vamos en nuestro código Esto de aquí Debería funcionar Vamos a probarlo Vamos a ir En nuestra aplicación En firebase Vamos a salir Vamos a ir en Sign in Y ahora vamos a dar Un login Con Facebook Ok Esto me va a mostrar La página actual Que tengo Que es en este caso Bueno Esto abre con Facebook Aquí me dice Quieres continuar Como tu usuario De etc Entonces aquí Vamos a darle Continuar Ok En este caso Me dice que ya He registrado Esta credencial Con este correo Entonces Dice que una cuenta Ya existe Con este mismo correo Entonces vamos a ir aquí En firebase Y vamos a eliminarlo Tan solo por ahora Vamos a ir en Users Voy a eliminar Este correo de aquí Vamos a darle Borrar cuenta Ok Vamos a intentarlo Nuevamente Simplemente para que Empiece desde cero Ok Vamos a darle aquí Donde dice sign in Login with Facebook Vamos a autorizar La cuenta Vamos a esperar Ok Y ahora pueden ver Que Me muestra Las credenciales Y me muestra El login Facebook login O Facebook sign in Ahora si voy En la aplicación Estoy nuevamente Viendo los datos Si doy en log out Y intento ingresar Nuevamente Sign in Login with Facebook Ok Me dice Facebook sign in Nuevamente Entonces yo estoy Ingresando En la aplicación Ahora en cuanto A ese error Es porque ya había Registrado O ya me había Registrado en la aplicación Con un correo Este es el típico Mensaje No se si alguna vez Han utilizado Una aplicación Como Pinterest O Duolingo Por ejemplo En donde Si intenten ingresar Su correo Y ya se habían Registrado previamente Con Facebook Pero no lo recordaron Él les dice Creo que ya te había Registrado con Facebook ¿Por qué no lo intentas Con ese método de autenticación? O algo por el estilo Entonces Pueden mostrar un mensaje De ese tipo Para que El usuario Recuerde que Ya se había Registrado con Facebook Entonces de nuevo Simplemente le da Login con Facebook Y de esa manera entra O si ya había Registrado con el usuario Para que ingrese Con el usuario Y la contraseña Entonces es tan solo Un comentario Entonces con esto Ya tenemos finalmente También el login Con Facebook Finalmente Ya tan solo Para terminar Con este ejemplo Básico de autenticación Luego pueden añadir De la misma forma Como lo hemos hecho Justo ahora Otros métodos De autenticación Twitter GitHub Con Microsoft Con Apple Etc En este caso Voy a terminar Simplemente Yendo aquí En esta parte Donde dice On out Stage change Y En este caso Nosotros estamos Pasándole los datos Pero Nuestra pestaña De nuestra aplicación Como que siempre Muestra lo mismo Es decir Ya estoy registrado Pero me sigue mostrando Sign in Y sign up Entonces voy a terminar Simplemente Cambiando la pestaña Cada vez que estoy registrado Es decir Si No estoy en la aplicación Pues quiero que me muestre Sign in Y sign up Pero no quiero que me muestre Log out Porque aún no he ingresado Pero si estoy dentro De la aplicación Si ya estoy logueado No quiero que me muestre Estos dos Simplemente quiero que me muestre Log out Entonces vamos a hacer esto Vamos a ir en la navegación Y A todos los A todas las etiquetas Li A todas las etiquetas Li que están aquí Vamos a seleccionarlas Vamos a seleccionar esto Y vamos a decir Voy a añadir un style Que diga Display None Esto de aquí Lo voy a copiar En los siguientes Enlaces O las siguientes navegaciones De esta manera Al inicio No va a aparecer nada Pero lo que vamos a hacer Es que vamos a crear una función En el On out State change Vamos a crear una función Que se va a encargar De ver si Nosotros estamos Autenticados o no Si lo estamos Quiero que cambie Algunas pestañas Si no lo estamos Quiero que Muestre otras pestañas Dependiendo de De como estemos Autenticados o no Entonces para hacer eso Voy a crear una función Por aparte Que podría llamar Por ejemplo No lo sé Logout O algo por el estilo Login check Vamos a llamarlo Vamos a escribir aquí arriba Una De hecho vamos a hacerlo En el inicio Ya que es una de las funciones Relacionadas con Una de las partes principales De la interfaz Vamos a Primero llamarle Una constante Login check Ok esto va a recibir El objeto user Recuerden que el objeto user Lo obtenemos cuando Ejecutamos un outstate change Cuando se ejecuta este evento Me devuelve el usuario Y yo compruebo Si existe o no Pues hacemos lo siguiente Lo mismo voy a hacer aquí Voy a decir Si me pasa un usuario Y si ese usuario Tiene datos Es decir está logueado Pues quiero que muestre por aquí Algunos Los siguientes enlaces Caso contrario Si no está logueado Quiero que muestre otros enlaces Entonces ¿Qué enlaces voy a mostrar? Bueno lo que voy a seleccionar aquí De hecho Voy a cerrar esto de aquí Vamos a ir en el index.html Y por ejemplo Este enlace de aquí Este li de aquí Con el sign in Y el sign up Tan solo quiero mostrarlos Si el usuario No está logueado Entonces vamos a añadirle Una clase Para luego seleccionarlo Esto es tan solo Para diferenciarlos Entonces aquí voy a colocarle Un li Con una clase que se llame Logged out Tan solo quiero que me muestres Cuando el usuario Está fuera de la aplicación Logged out Vamos a copiar esto Vamos a pegarlo Y lo mismo Y aquí vamos a colocarle Cuando el usuario Está dentro de la aplicación Quiero que me muestre esta pestaña Es decir Cuando el usuario Este dentro de la aplicación Logged in Entonces de nuevo Esto se va a mostrar Cuando el usuario no esté Y esto cuando el usuario Este dentro Aquí vamos a decir Ok Si existe un usuario Significa que está autenticado Entonces quiero que busques Todos los enlaces Li Que tengan el Logged out Y los muestres Entonces para buscar Todos esos enlaces Nosotros podemos utilizar Desde document .query Selector All Todos los elementos Que cumplan con un requerimiento En este caso quiero que seleccione Todos los elementos Que cumplan con la clase Logged out Y vamos a guardarlo En una constante Que se llame Logged out links Por ejemplo Vamos a copiar esto de aquí Y también quiero que seleccione Todos los enlaces O todos los elementos Que tengan la clase Logged in Entonces aquí voy a cambiar El logged out Con el logged in links Ahora Si el usuario Si existe el usuario Si está autenticado Vamos a decir Logged in links Y vamos a colocarle Para cada uno de los Enlaces Que se van a mostrar Si el usuario está autenticado Pues vamos a hacer lo siguiente Voy a tomar Cada uno de los elementos Cada uno de los enlaces Y voy a cambiar El style O el display Ya no voy a decirle Display none Sino que voy a cambiar Los display block Para que se muestren Es decir Con el display block Se van a mostrar Estos dos enlaces Entonces vamos a decir Vamos a decir Link Punto style Punto style Punto display Que es la propiedad De css Y vamos a decirle Block Vamos a colocarle Igual Block Ok Entonces Si el usuario está loggeado Quiero que me muestre Los enlaces Que se muestran Cuando está loggeado Pero asimismo También quiero Que se encargue De ocultar Los enlaces Que son para Tan solo mostrar Cuando el usuario No está loggeado Entonces voy a decir aquí None Y el proceso inverso Si el usuario No está loggeado Quiero que se muestre Quiero que se muestre Los enlaces Que debería mostrarse Cuando no está loggeado Y que se oculten Los que si están loggeados Cuando debería estar loggeado Entonces vamos a guardar Y ahora si vamos a nuestra aplicación Vamos a reflejar Bueno en este caso No se está ejecutando Porque no está llamando La función Pero vamos a llamar Esta función Login check Aquí en el On out state change Voy a decir Login check User Ok Entonces cada vez Que el estado De la autenticación Cambie Se va a hacer Esta verificación Así de simple Vamos a poder Cambiar la pestaña Y lo mismo aquí Vamos a colocar Login check User Ok Entonces dependiendo Si existe un usuario O no Se va a revisar esto Vamos a guardar Y vamos a probarlo Vamos a ir a nuestra aplicación Y vamos a ver Ok Como estoy dentro De la aplicación Pueden ver que se muestra Logout Si doy un clic aquí En logout Sale Pero aquí me dice Login check Is not defined Ok lo he escrito mal Ahora si Sale Y pueden ver que ahora Me dice sign in Y sign up Ok Hemos cambiado La navegación Si entro nuevamente En la aplicación Por ejemplo Entro con un usuario Ryan Ray Contraseña Login Ok Se autentica Y cambia Entonces me dice Logout Y aquí están los datos De la aplicación Logout Y lo mismo Con otros métodos De autenticación Vamos con google ahora Vamos con google Voy a seleccionar este de aquí Y lo mismo Ok Entonces ya tenemos finalmente Nuestras bases Para entender que son Las autenticaciones En firebase Como pueden ver Firebase Prácticamente es todo el trabajo Por mi Yo tan solo estoy creando La interfaz Estoy creando el frontend Y firebase Es mi backend El backend como servicio De hecho de eso se trata Ser un backend como servicio Entonces Al menos por el día de hoy He creado un ejemplo Muy sencillo con firebase Sé que aquí no he ahondado En detalles simples Como Que son funciones Nada de eso Porque al final Esto es lo más básico Lo que probablemente Vas a querer utilizar Bastante en una aplicación De firebase Ahora un asunto Que luego voy a tocar En próximos ejemplos De aquí a algunos días Voy a publicar más ejemplos De firebase Incluso ya estoy preparando Un curso básico De firebase Un asunto Es que nuestra base de datos En este momento Tiene reglas Que cualquiera puede escribir Y cualquiera puede leer En este caso Como estamos en desarrollo No hay ningún problema Pero luego cuando vamos a desplegar Pues probablemente No vamos a querer eso Vamos a querer que el usuario Primero se autentique Y si existe la autenticación Que pueda manipular los datos Entonces eso Lo voy a tocar En próximos videos Pero también pueden investigar Las reglas de firebase Si es lo que necesitan Justo ahora Ok Entonces nos vemos muy pronto En próximos ejemplos Si tienen alguna duda Pueden dejar en los comentarios Y cualquier sugerencia También pueden dejarla En los comentarios